Camino a los rumberos ¡Y visa! En los años mil sesientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cantagena Que ya el sol vivió Cuando allí llegaron viejos de verón África no se cadena Y se escucharon a la beca Esa virtud perfecta Esa virtud perfecta Esa virtud perfecta Con matrimonio filiano Esclavo de un español Y le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Cuando allí llegaron viejos de verón África no se cadena Y se escucharon a la beca No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Óyeme y no le pegue a la negra No le pegue a la negra Que no le pegue Que no le pegue Que no le pegue No le pegue a la negra No le pegue a la noche Anoche a noche Soñé contigo No le pegue a la negra Soñé conmigo Porque estaba tú conmigo Porque estaba yo contigo Que no le pegue Que no le pegue Que no le pegue No le pegue a la negra no le peguen más y como맙as la cintura y comomed vibra cadena leiska la siluva la sesquedad la saza buena Y porque ella dice piano, a la negra, a la blanca, a la negra Que ella se toca el llano sabroso, que no le pegue a la negra No, 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 no le pegue más No le pegue más, no le pegue más No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Así va a entender. Mi esposa que está por allí, que esa es la relacionista pública, esa es la que venga con todos los negocios. 216-860-7128, 216-860-7128, 216-860-7128, 216-860-7128 y seguimos.